Señor Ingeniero Leonardo Alberto Estelato, juráis por la patria, por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Intendente de la Ciudad de Posadas que se os confía y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución de la Nación Argentina, de la Provincia de Misiones, la Carta Orgánica Municipal y las disposiciones que en su consecuencia se dicten. ¡Sí, juro! Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. En este momento invito al Ingeniero Estelato a que brinde unas palabras para todo este recinto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, señores Vicepresidentes I y Vicepresidentes II, señoras y señores concejales de Posadas, al señor ex-gobernador, al señor ex-intendente de la Ciudad de Posadas, don Joaquín Lozadas, señores representantes de los tres poderes del Estado Provincial, señores funcionarios municipales, representantes de la Fuerza de Seguridad y las distintas confesiones religiosas, miembros del cuerpo consular, señores trabajadores de prensa, amigos y familiares, ciudadanos de Posadas, señoras y señores. Es un gran honor para mí dirigir mi primer mensaje a los ciudadanos de Posadas como Intendente de la Ciudad. En este recinto del Honorable Consejo Deliberante, espacio que representa a la democracia en su máxima expresión. Y quiero comenzar agradeciendo a la ciudadanía por el masivo voto de confianza que nos brindaron el pasado 2 de junio, apoyando a este proyecto renovador en el compromiso de llevar adelante la profunda transformación que la ciudad necesita. En cada reunión, en cada recorrida, cada encuentro con nuestro vecino, tuve la oportunidad de construir un compromiso personal e inquebrantable con nuestra comunidad. Trabajar de forma incansable para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, superar las inequidades que hoy nos separan y dotar a Posadas de la infraestructura y servicios de una ciudad moderna e inclusiva, de cara a un futuro mejor que comience hoy mismo sin más demoras. Sabemos que la tarea que nos espera es ardua y constituye un desafío que presentará grandes dificultades, pero tenemos en claro que ya no hay margen para excusas ni soluciones provisionales. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente no son negociables, y a la hora de fijar prioridades, nada va a estar por encima de resolver los problemas que hoy afectan a sectores importantes de la ciudad. Hoy ponemos fin a la emergencia permanente y comenzamos a construir una normalidad, la de las respuestas estructurales y duraderas. En nuestra gestión al frente de la realidad provincial, demostramos que el esfuerzo y la dedicación, la creatividad, el máximo cuidado de los recursos disponibles y un fuerte apoyo de nuestros equipos permiten implementar la respuesta que superan las expectativas iniciales, que vayan siempre un poco más allá. No tengan dudas de que en el trabajo en el municipio de Posadas seguiremos conservando esa línea. Y para ello, cuento con el invaluable aporte de todos los empleados municipales, cuyo compromiso y capacidad permitirán implementar desde el primer día los programas y proyectos planteados a la ciudadanía. La situación del país en el arranque de nuestra gestión presenta enormes dificultades. Los años que pasaron han sido difíciles y dejan un panorama socioeconómico de extrema gravedad, del que claramente no estamos exentos. Misiones, desde hace mucho, reclama al Gobierno Nacional el legítimo reconocimiento de sus derechos a una mayor coparticipación federal, acorde y proporcional al aporte que la provincia realiza, a su crecimiento poblacional y al peso de su economía. Hoy es mucho más lo que se va de lo que se recibe. Para peor, en estos últimos años el Estado Nacional se ha ido corriendo de la función del aporte de soluciones y recursos, tanto a las provincias como a sus municipios, con lo que el peso de la atención a las crecientes necesidades ciudadanas ha recaído en las ya exigidas administraciones locales. En este sentido, el Gobierno Provincial, gracias a las políticas públicas de la renovación, ha suplido muchísimas de esas palencias, logrando que Misiones y Posadas presenten hoy un conjunto de indicadores socioeconómicos más favorables que el resto del NIA y del país. Alrededor nuestro, en muchos países hermanos de América Latina, los pueblos se levantan para exigir una vida digna y justa, representación democrática y acceso a derechos. En Misiones, aprendimos a escuchar a la gente, entender sus necesidades, sus aspiraciones y sus anhelos, en un mundo cambiante para estar siempre a la altura de sus exigencias, con vocación de servicio y humildad, porque somos servidores públicos y nos debemos a nuestra comunidad. Hoy vemos con esperanza la llegada de un nuevo Gobierno Nacional que ha asumido el compromiso de recuperar el camino del crecimiento y la inclusión y festejamos con enorme orgullo que en unos minutos más nuestro querido amigo Oscar Herrera Huat iniciará un nuevo capítulo en la historia misionera para continuar con el trabajo que inició Carlos Rovira junto a muchos dirigentes, funcionarios y militantes que llevaron a Misiones al futuro. Mi agradecimiento a todos ellos y mis deseos de éxito a Alberto Fernández y Oscar Herrera Huat. Sus logros serán los nuestros ya que estamos embarcados en el mismo proyecto. Desde la Municipalidad de Posadas trabajaremos sin descansos para que esas mejoras sean realidad en cada barrio. El desarrollo de la tecnología, la expansión del universo digital, los cambios del clima, las transformaciones en la economía son desafíos complejos que abordaremos a través de la innovación, la inteligencia de nuestra gente, la honestidad y la austeridad para que cada peso de los contribuyentes vuelva en soluciones duraderas. en los últimos años Posadas vivió un crecimiento acelerado. Somos alrededor de 330.000 habitantes y junto a Garupá y Candelaria conformamos un conglomerado de 400.000 personas que llegan a cerca de 600.000 con la vecina encarnación y su entorno. Esta expansión implicó una transformación desde la ciudad puerto con infraestructura y servicios concentrados en un área pequeña a un égido urbano muy extendido en el territorio. El proceso fue acompañado de muchísimas obras realizadas por el gobierno provincial más otras nacionales y el tratamiento costero llevado adelante por la entidad binacional Yacyretá. Pero al día de hoy permanecen grandes contrastes entre las realidades del centro y la periferia tanto en materia de infraestructura como de conectividad y acceso a servicios públicos. La costanera y la vida de cara al río es el lugar donde colectivamente se ven reflejados los posadeños. El casco céntrico entre las cuatro avenidas y algunos otros sectores constituye la cara amable de una ciudad limpia, cuidada y segura. Pero después se encuentra la realidad de una posada profunda, la de los barrios como San Onofre, Néstor Kirchner, Los Patitos y otros tantos en donde hace falta una presencia municipal más fuerte con mayores servicios y más infraestructura para estar más cerca de la población. Esta división que dificulta el acceso a derechos de muchos sectores de la población posadeña es insostenible porque una comunidad democrática no puede tener ciudadanos de primera y de segunda. Nuestro principal deber y desafío será llegar a cada barrio de posadas con las obras y prestaciones que la gente necesita, ya sea con los recursos propios de la municipalidad o bien con el accionar de organismos provinciales y nacionales que colaboren en el marco de sus respectivas responsabilidades institucionales y también con un fuerte control y seguimiento de los prestadores privados que deban realizar prestaciones para la comunidad. Todos y cada uno tenemos el deber de trabajar para que estas diferencias se superen de forma definitiva. En realidad nos exige pensar a posadas estratégicamente y trabajar para que sea una verdadera ciudad moderna con más oportunidades e inversiones, más opciones de recreación, más abierta mentalmente, inclusiva, con distintas opciones y expresiones de vida, sobre todo para los jóvenes. Debemos configurar una identidad propia para nuestra capital y trabajar por un proyecto compartido, un objetivo de transformación hacia una nueva posadas que armonice historia y futuro. Es obvio que este trabajo excede largamente el rol del municipio y requiere de la concurrencia de muchos actores institucionales y de la sociedad civil. Por eso, concebimos una gestión de puertas abiertas territorialmente y fuertemente participativa. La agenda urgente incluye las generaciones de oportunidades de trabajo, mejoras en el transporte público y gestión de tránsito, recolección y tratamiento de residuos, más obras públicas para la ciudad, limpieza y mantenimiento de espacios públicos y calles y aumento de la seguridad. En esa línea, nuestro modelo estratégico de desarrollo integral se sustentará en la innovación como herramienta disruptiva de transformación y progreso, haciendo hincapié en la puesta en valor de la producción cultural y la proyección de posadas como destino turístico líder, apostando a la generación de ingresos genuinos a partir de las actividades sostenibles. Es por ello que nuestro norte será llevar adelante una gestión comunal que efectivamente ayuda a mejorar la vida diaria de sus ciudadanos con acciones concretas y sostenidas que lleguen a todos los sectores de posadas. Para llevar adelante el esquema de gestión planteado, hemos dispuesto una readecuación de la estructura del Departamento Ejecutivo Municipal. De las 13 unidades administrativas actuales con rango de secretaría, las hemos reducido a 9. A un conjunto amplio de funciones municipales relacionadas al medio ambiente, las personas y su promoción, las hemos agregado en una Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano. Siguiendo un mandato de la Carta Orgánica, creamos la Secretaría de Movilidad Urbana que requiere asegurar una movilidad sostenible y planificada y austera en el uso de los recursos, respetando siempre el medio ambiente. Además, entendemos que la gestión de las intervenciones en el espacio físico y de las prestaciones a la comunidad deben estar articuladas, por lo que decidimos fusionar dos unidades administrativas en una única Secretaría de Obras y Servicios Públicos con una fuerte orientación territorial y recursos para llevar adelante los avances estructurales que la ciudad urgentemente necesita. confiamos plenamente en la capacidad y compromiso de nuestra gente y por eso conformamos un equipo de secretarios y secretarias profesionales jóvenes pero con experiencia que liderarán los procesos de transformación que llevaremos adelante junto a los empleados del municipio que tendrán un rol central en la mejora continua de los servicios públicos. Para finalizar quiero compartir con ustedes mi profunda alegría y emoción llegamos aquí porque compartimos un sueño lograr entre todos que Posadas esté linda de nuevo y una ciudad linda es una ciudad que podemos compartir disfrutar y vivir con libertad y seguridad pero para construir esta ciudad necesitamos el compromiso de todos si no cumplimos con la regla de juego si no aprendemos a respetar al otro si no asumimos nuestros deberes con responsabilidad no podremos hacer realidad esta ciudad que buscamos y merecemos por eso quiero invitar a los señores y señoras concejales a los funcionarios pero sobre todo a los ciudadanos de Posadas a trabajar junto en la construcción de la nueva Posada muchísimas gracias gracias Gracias.